El Milan le ganó a la Roma un partido clave para seguir como líder de la Serie A. Los rossoneri visitaban por la jornada once del calcio al equipo de José Mourinho. El partido lo abría el sueco Zlatan Ibrahimovic con un magistral tiro libre por abajo de la barrera. El segundo lo anotaba que siede penal por una falta a Zlatan. A los 60 minutos se iba expulsado el francés Theo Hernández, pero el Milan logró aguantar un partido fundamental para seguir arriba en la tabla. Con esta victoria el equipo de Zlatan alcanzó al Napoli con 31 puntos mientras que la Roma quedó quinta con 19 unidades. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrá el Milan ganar el Scudetto después de 10 años?